¡Suscríbete al canal! 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 dame fucking lean dame lean damelo dame eso lean fruto lean no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, no no, 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 no let's fucking go loco eh loco una mas y con esto lean c4 esta en casa bro ¿y coño me estas contando? y con esto tenemos que si nos vamos a agarrar ¡Vamos! ¡Dios! ¡Más caro! Cada vez es más caro, sí. Último de Taneo y el resto con cristales, ¿ya? ¡Dios! 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 ¡Eso es dolor! Ya empieza a doler, pues. ¡No! 380 cristales Venga, que salga Que salga ya Bueno 40, bueno 460 cristales 20 mierdas 20 mierdas 1, 2 Ya es todo worth it, cabrón Madre mía, ya estoy obligado prácticamente Venga, que salga ya 660 Madre mía, tú Voy a limpiar la mierda esta entera Ya lo estoy viendo 760 Y verás, voy a tirar yo y voy a ser la primera Mira, mira, mira Todo lo bueno queda Si es que ya Ya que más da 5 deseos, esto es lo único worth it 5 deseos 1000 Ay, Dios mío, que dolor El avatar Ok Que haces 3 cosas, bro 1360 Me la han dado Vale, me la han dado Me la han dado Worth it, cabrón Esta Escusa Bueno La del arma Bueno, me sirve 40 reactores, vale Tira uno más y Hostia No tengo para más Pero tiraré más Para uno que te queda Para el arma que me queda Pues Partimos Berlín 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 C4 O A4 Vamos a ver cuánto me cuesta La A6 pues La C6 Tranquilita O eso espero Espero que salga Tranquilita Primera muerte Un momento normalito Voy a tirar la single Para llegar a la 40 Los 4 estrellas Ya Tenían que estar pendidos Tirada 50 Y no hay nada Los 4 estrellas Eso siempre está bien Tirada 60 No hay nada Nada pues 60 Nada Tirada 70 Última de nada Antes de la 80 No hay Arly No hay Arly No hay Arly Tirada 80 He visto que ha salido algo a la tijera No hay nada No hay nada No hay nada Saber lo que soy No hay nada No hay nada Yo sé No hay nada Saber Una yema Una yema Una yema 71 62 73 74 75 75 76 77 75 78 78 79 ¡Los equipo! ¡Dame a Lym! ¡Vamos! 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 Vale Lym C5 Lym C5 Lym C5 Lym C5 Bien Ya está Ya está Ya está en casa Ya está en casa Ya está en casa Ya es lo que voy a hacer ¿Y si me daban Arly? ¿Y si me daban Arly? Me daban Arly Jax ¡Uff! Eso es que me daba locu Esa es la que he perdido el cismal 20 ¡No! ¿Y si me daban Arly? No No A ver, ¿dónde está la tienda? Store. Tenemos 120 para esto. 120, todavía no llegamos. 120. Último multi. La voy a desesquipear. Aquí serían 5 singles, no creo que me dan. Bueno, 5 singles o si me dan... 4 estrellas es una menos. Esta es la 4, si me dan 4 estrellas ya no tengo que tirar más. Creo que tengo que tirar otra más. 119, sí. Tengo que tirar una. Vale, pues con esto ya tenemos la Link C6. Pero, antes de hacer nada, me voy a ir a este banner. Yo no me cago en la pared. Eh, eh, eh. He visto un legendario. ¡You! Es un legendario, loco. He visto un legendario. He visto un legendario. Ay, no me jodas loco. Pensaba que era un legendario. ¡Que susto, me has dado! tengo una de estas tengo una de estas necesito cero y cero necesito el cerebro o cerebro o cerebro necesito uno de estos dos cerebros venga, dámelo ¿por qué estamos todavía aquí? ¿por qué estamos todavía aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!